Ya es oficial el cambio en la presidencia del Instituto Electoral de Quintana Roo. Este cambio se hará efectivo a partir del 3 de noviembre próximo. Hoy, la presidenta electa Rubí Pacheco ha sido presentada por el Instituto Nacional Electoral como la que sustituirá en el cargo a Mayra San Román Carrillo Medina. El consejero electoral César Hernández Cruz estimó que estos cambios son naturales luego de culminar el periodo en el que estuvo al frente del Instituto Electoral Mayra San Román Carrillo. Sin embargo, ahora viene la preparación de los próximos procesos electorales que se llevarán a cabo cada tres años en Quintana Roo. Todos los periodos por los que somos electos los consejeros electorales tienen un plazo. Finalmente, el de la maestra Mayra San Román Carrillo Medina concluye el próximo 2 de noviembre y a partir del día 3 de noviembre entraría en funciones la nueva titular de la presidencia del Instituto Electoral de Quintana Roo. El periodo es de 7 años, iniciando este próximo 3 de noviembre. Pues yo creo que cosas buenas, la verdad es que Mayra ha realizado un excelente trabajo al frente del Instituto Electoral de Quintana Roo. Le tocaron tres integraciones, trabajar, bastantes elecciones, el cambio desde la reforma electoral y creo que ha dejado o deja un instituto fortalecido. Recordemos que la reforma de 2014 obligaba a que al menos una elección fuese emparejándose cada tres años para no tener elecciones en distintas fechas y cada año. Entonces, a partir de 2024, recordemos que el periodo de la gubernatura y diputaciones para el caso de Quintana Roo se reduce, el de la gubernatura de 6 a 5 años y el de las diputaciones de 3 a 2 años. Entonces, a partir de 2024, en el estado de Quintana Roo se celebrarán elecciones cada tres años. El consejero electoral del Instituto de Quintana Roo recalcó que justamente a consecuencia de la reforma del 2014, la metodología ha cambiado y por eso el número de cinco años que durará esta administración gubernamental y también de dos años únicamente que durará la legislatura del Congreso del Estado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.